Hoy te toca Voy arriba Dale macho, dale corre Rush, dale Cuidado a la izquierda, bosque Lado derecho Ahí voy, ahí voy, venimos, vamos al medio ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tiene el coso? Sí ¿Está bien con la bolsilla? ¿Está bien con la bolsilla? ¿Está bien con la bolsilla? Creo que estaba un lado y se me fue con la coordinación Ahí está ¿Dónde está? ¿Está bien con la bolsilla? ¿Está bien con la bolsilla? ¿Por qué? ¿Fíjate así? ¿Está en el sniper? ¡No sé! Sí, está la de la initial . ¡Estoy sacando del lugar! yo solo quiero buscar a lucas hola hola tuqui jajaja jajaja esta en respaldo eso uuuh uuuh derecha Marte uuuh dale ahi esta ahi esta ahi esta al otro lado al otro lado atira aca uuuh 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 Vamos a ir por atrás Su respawn es allá Tim me copias, me copias Vamos a abrirnos el abanico y empezamos a limpiar Venimos para acá, yo vamos para acá Si venimos para acá ¡Para acá! ¡Para acá! No, 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 estaba re camuflado con el multicamp ¡Está vivo ese! ¡Sick! ¡Los muratios legal boludo! ¿En serio? ¿Vamos por el centro de nuevo? ¿Qué hacen acá atrás? ¿Están acá atrás? Vamos a limpiarlo ¿Están acá atrás? Sí Mike, ¿qué hago? ¿Lo bajo o lo pongo? ¿Estás con 0.28? ¡Aja! ¡Ren! No sé si se fue o se fue cagando ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Aca, aca, aca? ¡Hola, Tommy! ¡Cuidado, Tommy! ¡La cabeza! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ya estamos en el centro hay que avanzar verde adentro 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 alto en fuego seguro 1 puestooo ahora si estuvo peleado izquierda ahi tirado en el piso ahi a tu izquierda y el ya a que ¡Suscríbete! Si es mal, estoy ¿Qué pasó? Una vez que me trajeron esto ahí está de regalo y me llegó morrido y me hizo eso y quería que hagamos una pausa Es que dicen que hay dos, pero hay dos y con pejo amarillo ¡Hecho! Entonces sí Vamos para arriba La garrafa está subiendo Mike ¡Eh! Allá ojo No creo que porque fue Mati con tu novia es Exactamente donde estoy derecho yo No sé si es nuestro, porque hay dos que subieron nuestro arriba a poner el tango Se tiró para acá Ah, ok, ok, ok ¿Te ves? Me pasamos de la cabeza. ¡Eh! Tommy ¿Tommy? El MR Ah, no tengo ángulo acá ¿Querés cambiar? No, no Cuidado, cuidado Me está apuntando No, ya lo subieron ¿Estás arriba? Sí Uh Creo que hay lo que es Uh, le pegó al rojo Uh Uh vamos a tener que mover para arriba hay que defender arriba el tanque vamos para arriba ¿ya paso 10 minutos o no? no, pero tiene la rampa ¿avisaron a la de referee? si, si, ya tomo tiempo está Rodrigo, marcha adelante ok más adelante, mucho adelante ah, bueno más adelante, más adelante más adelante más adelante venite vamos por abajo vamos a limpiarlos vamos vamos, vamos si bajamos suprimir acá lado izquierdo acá 11 a tus 11, 12 piso ahí lo bajé no sé cómo le bajé pero le bajé hay uno más, Tim hay otro ahí eh hay otro ahí ¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ting! Quería cortar el pasto. ¡Hay uno más subiendo! ¿Matti está limpio a la derecha? Dale Atento, creo que había uno más ¡Listo! 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 ¡Cuidado a la derecha! ¡Listo! 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 ¡La garrafa no está acá! ¡Gracias! ¡La garrafa no está acá! ¡La nuestra ya la pusimos ahí! ¡Claro! ¡No hay garrafa! Listo. Ya. Ah. Llovia uno que le están disparando y lo metió en pulosa. Ah, ¿cómo rugió hoy Tim, eh? ¿Ah? ¿Cómo Tim rugió hoy? ¿Se limpió todo? Limpié acá, limpié dos ahí. ¿La garrafa estaba allá? Sí. Pero nos dijeron otro que no sé qué cosa. No, la tenía a meter. ¿Cómo se limpió Tim? Yo iba de colta de Tim más o menos. Tim limpiaba todo. Yo ni subí, me quedé acá abajo por las dudas. Que bien. A ver, a ver, a ver, a ver la espalda. No, yo... Uh, no, 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 no. ¡No, no, no! A ver, a ver, levantala, levantala. Sacá, tirá para la foto. Sacá, tirá toda. Levantala, levantala, levantala. Prohibido subir es esto. ¡No! Boludo. No. Te picó el dengue, boludo. ¿Y abajo de los pantalones en el uno? ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? No, en la cabeza es lo peor, si te ganas, boludo. Bueno, feliz cumpleaños, amigo. Traba todo el tiempo de saludarte a la mañana. No, pasa nada. Feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumplís, Lucas? ¡Bienvenido a la Assa! 21. ¡21! Oh, qué viejo que estamos. ¡Bota, vieja! Por eso... ¡Uh! ¡Aaah!